Tenemos un aguacate, un árbol de cepilla, césped totalmente controlado, es un jardín de aproximadamente una hectárea, después de un tratamiento de un cambio radical. Tenemos una naranja totalmente limpia, antes estuvo totalmente contaminada con algas y líquenes. Estamos sobre la ciclovía en el valle, tenemos unas primaveras y unos árboles de algarrobo totalmente nítidos, limpios, que se lo hizo manualmente. Unas primaveras y manzana emilia, hay una manzana emilia en flor y comenzando a dar frutos. Aquí un membrillo de más de 25 años de edad, que también está comenzando a florecer. A los 20 años hemos logrado que florezca, después de un tratamiento que se lo hizo aproximadamente hace 23 días. Tenemos la flor del membrillo, está en pequeños capullos, aquí mucho más abierta. Vamos a la flor comenzando a abrir a los 21 días. Vamos a ir más cítricos. Tenemos limón Tahiti, es el limón sin pepa. Y esta es la manzana emilia, emilia aquí en Tumbaco, en el valle de Tumbaco. Tenemos una planta de lima totalmente líquida, después del tratamiento comienza a florecer. Ya no tiene algas y los líquenes prácticamente están quemados. Tenemos una limón, es limón. Lima, espinas, plantas de algarrobo totalmente, limpias y naranja huarcito floreciendo. Y un gallo como guardián. Este es un jardín de aproximadamente una hectárea. Una hija de Washington recuperada después de 25 días. Estamos sobre la ciclovía. Plantas de guava totalmente limpias, sin bromelias ni plantas epífitas, comenzando a frutificar después del tratamiento. Un cambio radical. Tenemos el fericum floreciendo. Estamos en una quebrada. Vamos lá. Gracias.